9 y 19 recibimos ahora a nuestro colega gerente digital de RPP, es decir, aquel que es responsable de que la producción de radio y de televisión de RPP acceda vía toda la tecnología digital, Diego Peralta, y nos vienes a hacer anuncios importantes, estamos camino a un salto tecnológico en RPP. ¿Qué tal Fernando? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, venimos a anunciar el lanzamiento de RPP Player, es nuestra herramienta On Demand, que nos va a permitir escuchar todas las radios del grupo RPP y nos va a permitir escuchar los programas On Demand o a la carta de RPP cuando quieras y donde quieras. Es decir, oír las cosas en vivo de todos los radios, de todas las situaciones que forman el grupo RPP, pero además, si no pude escuchar, por ejemplo, el programa de Patricia del Río, Letras en el Tiempo, está ahí. En estos momentos están los cinco últimos programas de Letras en el Tiempo para que puedan escucharlos y retroceder. Además, estamos poniendo las leyendas de todos los programas para que no simplemente sean episodios anónimos, sino que se sepa cuál es el contenido de cada uno de los programas, y las personas lo puedan escuchar cuando quieran y como quieran. Como decíamos en la campaña que estamos lanzando, es la máquina del tiempo. ¿La antigüed 30 episodios? Vamos a comenzar con 30 episodios para los programas diarios. ¿Y clase de historia? ¿La vamos a poner o no? Y los que son programas inactuales, que como las clases de historia o Letras en el Tiempo, van a ir todos los episodios que se puedan subir. ¿Qué pasa si yo linkeo un programa que está, pero luego ya, por obvias razones, se van reemplazando por nuevos programas? ¿Ese link ya no me va a arrojar al programa que linkeé originalmente? No sé si está clara mi pregunta. Sí, está claro. Gracias. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, dependiendo de los tipos de programas, porque tenemos que entender que RPP es una radio de noticias, por ejemplo, las rotativas. Está siempre, claro. Se desactualiza muy rápido, ¿no? Pero, qué sé yo, los consejos de Elmer Huertas, la parte de historia de Aldo, las Letras en el Tiempo, vamos a tratar de mantenerlas todas, todo el tiempo disponible. De acuerdo. Como una especie de Netflix de RPP. Eso es interesantísimo, porque además hay muchos programas que no se pueden escuchar en vivo por razones de horario, ¿no? Y es la nueva manera como la gente está escuchando programas inactuales o de actualidad. Incluso, ampliazones de noticias, mucha gente lo puede escuchar en la noche, por ejemplo, si en este momento está trabajando, ¿no? Es justamente, es la satisfacción de esa necesidad sobre todo, ¿no? Es primero la inmediata, ¿no? Que es el vivo. Luego, tratar de tenerlo on demand para que lo escuches en el horario que necesites, ¿no? Yo siempre me frustro porque no puedo escuchar fútbol como cancha en las mañanas, por ejemplo, ¿no? Que cuando me vengo acá y puedo poner fútbol como cancha y después yo puedo decidir escuchar ampliación después de fútbol como cancha al mediodía cuando dejo a mi hijo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Es la forma de consumo que ya los usuarios tienen en digital y están totalmente acostumbrados a eso. Es una especie de Netflix acá, radial. Sí. Y una cosita así. Y para que vayamos más lejos, el gran reto del Grupo RPP no solo es tener, este es el primer paso en realidad, de tener on demand toda la programación, sino es crear programas exclusivos, ¿no? De audio digital a la carta, podcast. Así es. Incluso se puede, que es lo que estamos, vamos a hacer algún día, letras en el tiempo, un programa que se pueda transmitir en vivo, pero luego pueda ser editado para ser escuchado on demand con distintos efectos, ¿no es cierto? Porque el contenido en programas inactuales es perfectamente manejable para habilitarlo para un podcast. Ese es el gran reto para nosotros, ¿no? Porque lo que hemos creado con RPP Player no solo es una herramienta de uso para los usuarios, sino a la interna, ¿no? Los equipos internos estamos transformándolos también, porque en este caso no hemos contratado gente extra para que haga el trabajo, sino los propios productores de cada uno de los programas es el responsable de editar y subir los programas, ¿no? Es parte de la digitalización de la empresa. Si su mercado fuera grande, porque los peruanos en el exterior siempre me están diciendo de aquí era fue programa, la diferencia de horas. Hay mucha gente que reclama repetición. Que te dice, oye, mira, son siete horas de diferencia, aquí no lo he podido escuchar. Y otro aspecto, esto se encuentra en la página web, ¿no? Uno encuentra el icono que dice RPP on demand, ¿no? Y la aplicación Radio Player que también teníamos, ¿sirve para lo mismo? Sí, esta es la segunda etapa del proyecto, ¿no? Ahorita estamos tratando de lanzar más que todos los servicios on demand de cada una de las radios, empezando por RPP por delante, ¿no? La segunda etapa es Radio Player, que es una aplicación distribuidora de radios, donde va a estar RPP, Estudio 92, Oxígeno, en vivo y on demand también. ¿Cuándo va a estar listo esto? Esto lo tenemos en un mes. Estamos haciendo el lanzamiento ya de la aplicación Radio Player. Ahorita está en funcionamiento, pero estamos ahí al final algunas cosas. Ahorita la prioridad es tener todos los programas on demand de RPP y es por donde estamos comenzando. A mí me ha funcionado de las dos formas, de las dos formas, pero claro, es más completa la programación que uno encuentra en la página web de RPP. Sí, sí, por supuesto. Yo siempre lo que digo es tratando de explicar un poco cuáles son las tendencias actuales de búsqueda, ¿no? Tenemos la búsqueda on demand, que es la que normalmente hacemos, pero ahora viene la búsqueda sugerida, ¿no? La aplicación va por ese lado, por la sugerencia. Es como siempre digo, tú entras en Netflix y tratas de buscar Terminator y te cuesta, porque no está construido solo para hacer on demand, sino está construido para sugerirte películas y series que te podrían gustar, ¿no? Que es el trabajo que están haciendo las plataformas en estos momentos y en ese camino está trabajando RPP, ¿no? Nuestro gran reto es la transformación de los equipos, ¿no? Y luego la creación de programas exclusivos, que me parece que en un corto plazo vamos a comenzar a dar muchas novedades de programas para nichos de mercado, ¿no? A través de audio digital. Y hay que decirlo también que RPP Player está en la web, luego está en App, ¿no? Que es Radio Player. Cuéntanos cómo está, qué cosa significa exactamente para que no conozcan mucho digital que está en App. Es decir, ¿cómo accede a alguien que no tenga mucha experiencia? Buscas Radio Player, tanto en el market de Apple o en el de Google, ¿no? En Google Play, y lo bajas simplemente. Y es gratuito. Y es gratuito. El modelo es gratuito. Y ahí encuentras todos los programas que necesites. Todos los programas que necesites. Y además estamos también en servicio de podcast, ¿no? Los que tienen iPhone tienen un servicio de podcast, que en Perú no está siendo tan difundido, vamos a trabajar mucho en eso, que también puedes buscar en el podcast los programas on demand. Y también tenemos, estamos en el servicio de e-box, que es otro servicio de podcast que se da en Android. E-box. Ah, me voy a bajar porque yo tengo cascbox. Ese no sirve. Ese también va a servir porque vamos a tratar de estar en todos los dispositivos posibles para consumo de audio en vivo y on demand. Ese es el reto del grupo RPP y de RPP en estos momentos, ¿no? Diego Peralta, muchísimas gracias por informarnos de esto. Vamos a poder entonces escuchar los partidos de fútbol del Mundial Rusia 18 a través de estos aplicativos. Sí. Para reiterarles, la forma de ingresar a RPP Player, entran a la página web rpp.p. Van a encontrar un ícono gigante que dice RPP Player on Demand y en vivo. Y dentro de eso van a poder navegar por todos los programas y van a poder acceder a todos los programas hasta 30 episodios para atrás, ¿no? Esperamos que las personas se peguen con esta herramienta. Es un gran reto para el grupo RPP y es el comienzo de una nueva era para esta compañía. Felicitaciones, Diego Peralta, gerente digital de RPP, que nos lleva por el camino de la modernidad. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hacemos una pausa y retomamos la presión de noticias. Gracias.